Hola Argentina, hola, ¿cómo estás? Estamos dando vueltas por el mundo, como todos los caminos conducen a Roma. ¿Dónde estamos? En Roma. 40 grados de calor, me estoy tomando un vinito, tinto. Tengo cositas en la cabeza. Vamos a saludar a gente. Y, 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 está lleno, por todos lados. Ay, perdóneme, disculpe. Me trabocqué con la... disculpe. La barba, y, y, y. Ay, disculpeme, me tropecé, disculpeme. Y, 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 esto no la guardé. Disculpe, y, 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 y. Cuanto pozo, cuanto pozo. Ay, perdóneme, disculpeme. Y, 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 disculpeme. Y, y, y. Ay, perdóneme, me tropecé con esto, disculpeme. Mirá que hermosa, disculpeme. Haberme agarrado bien. Ay, perdóneme. Me trabé acá, disculpeme, no la quería molestar. Eh, disculpeme, perdóneme. Eh, disculpeme, perdóneme. Es buena esta la de tropezarse. Porque uno se tropieza ahí. En bambina. Nace un nuevo personaje, tropezar. Uy, lo quería saludar. Lo quería estrecharle la mano. Una barbaridad. Va bene. Lo quería saludar Horacio Cava. Espectacular, Horacio. Lo sigo siempre, el programa de los sábados, la indiscreción, estas cosas. ¿Cómo va? Lo quería saludar. Kenny Rogers, una barbaridad. Lo quería saludar. Chao, ¿cómo estás? Eh, bene, bene. Kenny Rogers. Lo sigo siempre, tengo todos los discos suyos. Una barbaridad. Sí. Kenny Rogers y Sabattarelli, una mezcla media. Hasta luego, amigo. Chao. Mirá vos, en todos lados. Lo que es Roma, lleno de famosos. Mirá vos. Hola, Susana. Te estamos llamando. ¿Cómo estás? Eh? Yo, figureti, de Argentina. Figureti. Ah. Sí. ¿Me conoces? La aburamos en el canal mismo. Ah, sí. 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 Es como si hace la que no, ya. Hasta ahora. De ahí, de ahí, de ahí. Listo, Susi. Chao. Mirá vos. Saluda, Rovirata. Voy a pasar acá a ver si puedo. Eh. No, lo que pasa es que yo soy amigo de toda la gente. Acá sé lo que pasa. Ah, ¿por qué no puedo pasar? Y yo quiero pasar, si yo soy un ciudadano público. No, 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 no. Me parece que se van a ganar una piña. Anda por rifar una piña. Estoy andando por rifar una piña. Alguno se lo va a comer. Pero tengo que pasar. Yo soy figurista de Argentina. Los saludo al príncipe de Mónaco. Sí. Negativo. No, negativo no. Negativo no se me van a pasar. No. Se cambian, broma. Loco, en todos lados. Pará, cachito. No, 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 pará. Pará, que la piña era una broma. Era una broma. No eran ustedes. Pero mirá qué hermosura. La quería saludar, discúlpeme. La quería saludar. Eh, yo soy figurista y de Argentina. ¿Quién? No, yo soy figurista y de Argentina. La quería saludar. No, quería ser un dorito. ¡Otra vez, usted! ¡Qué me jodé, viejo! No puedo estar en un lado. Mirá, mirá. Ahí están hablando de italiano. Acá le pueden mandar cualquier cosa. Mirá, mirá. Mirá cómo ven. Si te agarro, te parro de noche. Te agarro. Estás boludo, querido. Somos argentinas. ¿Por qué no? ¡Ah, exactamente! ¡Mie, comé! Dolores y Marina. Pará, que sea una amiga mía. ¡Otra vez, viejo! ¡La conozco, son de Argentina!